pero aquí en la mañana con un trabajador y el texto que tenía antes era córtate el pelo, no sé, hay cochinos puras infecciones ahí estáis trayendo la enfermedad hay que cortárselo no fue como cagarse la risa te cambio todo por lo que tengo en este billete 50 lucas claro, y uno puede decir chucha pero la persona aceptó si no tenía 200 lucas, aceptó y otro encontrará que es humillante y si le han entrevistado a la persona a mí no me voy yo compadre, me dio 200 lucas que me sirvieron para pagar el arreo cada persona es una de sus circunstancias y yo creo que aquí las circunstancias quedaron claras que no estaba el ambiente, no existía la complicidad y en los tiempos que hoy día corren, simplemente se vio como un abuso de poder entre el animador que gana mucho y el camarógrafo que gana poco y fue muy mal visto y fue muy mal visto